Bueno, pues al cabo de un tiempo no demasiado lejano, y viniendo por este camino que es la alzada romana, un sendero extraordinario, bellísimo, y este es el nuevo, que lo vamos a hacer desde Sande, nos encontramos en la casa Eraso, a ruinas, claro. Este edificio perteneció a los reyes, como el centro de caza, estamos en el interior, han nacido estos pedazos de pinos al lado, estos son los rebordes, hay cantidad de territorio y de zonas de pedruscos caídos, o tirados, habéis de saber, y el de aquí se contempla todo Guadarrama. Ahí al fondo se ve a volar el mundo, y siete picos a la derecha. ¡Qué paraje, Dios mío! ¡Qué paraje! ¡Todo de alzada! Estamos dominando prácticamente todo. Un montón de trigo que se ve arriba entre los pinos estos. No sé, muy allá, ahora que está muy topado. Se ve que hay mucha imaginación. Pues nada, vamos a tomar unas cosillas y nos vamos a desandar. Ya hemos ido a dos horas de camino. Interesante, ¿eh? No sé,